Y bueno, Eduardo Sánchez también habló de la detención de José Manuel Mireles, aseguró que el pasado 20 de junio cuando se hizo la detención se realizó para resguardar el estado de derecho y no para hacerle un chivo expiatorio. También reiteró que el ex vocero de los grupos autodefensa fue detenido porque insistía en portar armas pese al acuerdo para el desarme alcanzado con Alfredo Castillo, comisionado para la seguridad y desarrollo de la entidad. No daremos pasos atrás para construir, para seguir construyendo el clima, para seguir construyendo las condiciones para que el estado de Michoacán se desarrolle. En este contexto está inscrita la detención del doctor Mireles. El gobierno de la república dialoga y dialogará siempre, pero también el gobierno de la república tiene la obligación de mantener el estado de derecho y de cumplir los acuerdos. Es el caso que el doctor Mireles y un grupo de personas que lo acompañaban violaron esta disposición, violaron la ley, se les sorprendió armados en tránsito en el estado de Michoacán y por esa razón la acción de la justicia. Y recuerde que noticias siempre va a haber, lo importante es cómo se informa. Hágalo por Excelsior Televisión. Noticias que dicen más.